El Organismo de Investigación Judicial, de la mano con la sociedad costarricense, nos hemos dado a la tarea de realizar algunas charlas en las que nosotros somos invitados y en las ferias que realiza el OIJ para hablar de varios temas. En esta ocasión nos correspondió hablar del robo de contenedores, de mercaderías de contenedores y de la contaminación de contenedores con drogas que van hacia Europa. Básicamente fue una exposición de la mano con los compañeros de la Policía de Control de Drogas y se mostraron estadísticas y algún tipo de estrategia para poder minimizar el riesgo en que las personas exportadoras tengan o sean un número más en la estadística de robo de contenedores y también en la contaminación de drogas. Básicamente en eso se mostramos nuestra experiencia, nuestra estadística de todo lo que está sucediendo y algunos tópicos y algunos ítems de la realidad nacional criminal. Hablando de estadística, ustedes, los datos que estaban presentando, pues nos daban a conocer, bueno, ya en lo que va del año 2023, ya más de 3.000 kilos de drogas, todas las drogas se han decomisado. Básicamente eso es lo que llevamos, un promedio de 1.000 y un poco más de kilos de cocaína decomisados que van para, normalmente para Europa. Ese es el decomiso que se ha hecho tanto de las autoridades de la Policía de Control de Drogas como del organismo de investigación. ¿Qué representa esto? ¿Es alguna alarma o son los porcentajes normales de un año comparados con los años atrás? Comparado con los años atrás, está un poquito más bajo, un poco, relativamente más bajo, pero, como está la situación criminal en nuestro país, creemos que podría dispararse un poco por varios factores que tenemos ahí plenamente identificados y con algunos temas que tienen que ver con crecimientos exponenciales de algunas personas en la parte económica. Entonces, tenemos en estos momentos una situación que es real en el país, que es una situación que debemos frenar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. O sea, es un trabajo integral que a pesar que podríamos hablar de que tenemos un poco menos de decomisos de droga en comparación con el año pasado y ahorita no podríamos decir que vamos bien porque sí se ha dado el fenómeno, o sea, sí ha estado dando el fenómeno, pero sí podríamos decir que ese es un trabajo que debemos integrar a la parte exportadora y al Estado como responsables, ambos, de que esto se minimice o se elimine por defectos. Propiamente a los que estuvieron hoy acá, que son agroexportadores, ¿cuáles son las recomendaciones más sobresalientes que le han dado para minimizar la contaminación de cargas? Sí, primero, lo del tema de conozca a su cliente, o sea, hay una trazabilidad de responsabilidades que debe tener el exportador y esa trazabilidad es una inversión, no un gasto en temas de aseguramientos de sus cargas. Hasta ahí es una responsabilidad propia del exportador, conozca a su cliente, conozca quién es la persona a la que está contratando o las personas a las que está contratando, conozca cuáles son las empresas de carga a las que están contratando, ya sea terrestre o marítima, y tratar de minimizar e invertir en tecnología para asegurar sus cargas o minimizar los riesgos de sus cargas que van fuera del país.